Bienvenidos a una cápsula más de Señal Geek. Ha surgido más información respecto al caso de Alec Baldwin y la muerte de la directora de fotografía Alina Hutchins. Pues el sheriff del condado de Santa Fe dijo el miércoles que el arma utilizada por el actor disparó una presunta bala viva. Los investigadores creen que han recuperado el proyectil de plomo y el casquillo de la munición que impactó y mató a la fotógrafa que además hirió al director Joel Sousa. Después de una inspección al CET de Nuevo México, aproximadamente 500 rondas de munición fueron encontradas, siendo una combinación de municiones en blanco, falsas y rondas reales. El sheriff, Adán Mendoza, cree que el proyectil de plomo que se disparó con el arma se recuperó del hombro de Joel Sousa. Dentro de la misma inspección fueron incautadas tres armas, una estaba alterada de forma que no pudiera ser disparada, una pistola de plástico además de la disparada por Baldwin. Se han entrevistado a quienes estuvieron cerca del incidente y las autoridades esperan poder entrevistar a las más de 100 personas que también estuvieron presentes en diferentes partes del CET. Hasta el momento Alec Baldwin, la armera Hanna Gutiérrez y el asistente de dirección David Holtz han cooperado con los investigadores. En una declaración jurada de una orden de registro para el CET de filmación presentada por la oficina del sheriff del condado de Santa Fe, y obtenida por una filial de la CNN, detalla que la asistente de dirección David Holtz fue quien le entregó a Baldwin el arma de fuego de apoyo y la anunció al equipo como arma fría. Sousa confirmó a los investigadores que escuchó el término arma fría, lo que significa que la pistola no tiene una bala de fogueo o de munición real que contuviera pólvora que pudiera explotar. Durante la investigación, Holtz reconoció que no revisó todas las balas que fueron cargadas en el revólver Colt-45 que entregó. A raíz de esto, más información ha sido revelada, pues en 2019, Holtz fue despedido de la película Freedom's Path después de un incidente similar, aunque por suerte en aquella ocasión solo hubo heridas menores. Mientras que la armera Hanna Gutiérrez tuvo un incidente con el actor Nicolas Cage durante el rodaje de la película The Old Way, donde el actor denunció la falta de profesionalismo por parte de la armera. Hanna enfureció a Cage y a otros miembros del equipo después de no anunciar la llegada de armas al set. El actor perdió el control después de que ella disparara un arma muy cerca de él en dos ocasiones. Después de estos incidentes, fue el mismo Stu quien habló con el director Brett Dunahoo para que dejara de formar parte del crew de la película The Old Way. Por su parte, Alec Baldwin expresó a través de Twitter donde además de dedicar algunas palabras para Alina, anunció que la producción se encuentra interrumpida de manera indeterminada. Por ahora las entrevistas continúan y las autoridades esperan poder esclarecer pronto este hecho y determinar qué fue lo que ocurrió, pues recordemos que la industria del cine perdió a una talentosa fotógrafa y es necesario que se haga justicia. No me queda más que recordarte que no te pierdas todas las producciones que Antena San Luis tiene para ti. Yo soy Leo Rocha y esto ha sido todo por Señal Geek, hasta la próxima.